Pues buenas a todos, soy Traxunset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Hercunset en 4. Vamos con este diario de desarrollo que son actualizaciones al nuevo modelo de suministros, muchas novedades al mismo y los llamados puertos Mulberry, ¿vale? Para los que no lo sepáis lo que son, son una especie de puertos artificiales, puertos flotantes. Un ejemplo muy claro es uno que se hizo durante la batalla de Normandía, durante el desembarco que lo construyeron las fuerzas aliadas pues para ayudar con el apoyo de suministros rápidamente a la ofensiva, ¿no? Si no me equivoco, pero bueno, tenéis, os voy a dejar por la descripción también, os dejo siempre los diarios de desarrollo pero os voy a dejar también el enlace de Wikipedia para que le echéis un vistazo si queréis leer más lentamente. No hay mucha información en la página española pero si controláis bastante de inglés y eso, aquí tenéis, vamos, tenemos todo sobre los puertos Mulberry o puertos flotantes como prefiréis llamarlos, ¿vale? Y tenemos también, chicos, un teaser no para el diario de desarrollo de la semana que viene porque va a haber diarios de desarrollo del Hoi 4 en pausa hasta agosto pero tenemos un teaser, fijaros en esto, chicos, un teaser del árbol de focos de Rusia, por fin lo vamos a conocer pero eso sí, ya en agosto, ¿vale? Bueno, por supuesto, patriarca de toda Rusia, un camino, entendemos, una ruta política que claramente para la Unión Soviética en la que entiendo se restaurará el Zarato pero también de la mano entiendo de cierto elemento, cierto componente religioso de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? que ha estado siempre muy unida al gobierno de los tares, pero bueno, la idea del patriarca de toda Rusia entiendo también que sean reclamaciones en lo que era la Gran Rusia o el Gran Imperio Ruso, etc. Entonces pinta muy interesante pero ya sabremos más de ello cuando llegue el momento, ya lo veremos en el diario de desarrollo que seguro que es jodidamente grande, ¿no? Así que calmen ese aspecto. En fin, vamos con el diario de desarrollo. En primer lugar, ya nos dicen que han cambiado bastantes cosas. Pero van a ser tan importantes los camiones como lo habían planteado al principio, aún así van a seguir teniendo su peso y que ahora va a ser posible asignar divisiones para que éstas obtengan suministros desde distintos puntos, desde distintos nodos de suministros. Recordad que los nodos de suministros son aquellos emplazamientos que de forma natural al inicio de la partida o porque nosotros lo construyamos haciendo una inversión en la infraestructura pues van a ser los principales generadores de suministros de nuestro país. Eso, la capacidad industrial del país también, ¿vale? Y por supuesto, el nivel de nuestros ferrocarriles, la cantidad de transportes que utilicemos de vehículos motorizados, si estamos utilizando caballos, si estamos utilizando ferrocarriles, etcétera, todo va a afectar a la cantidad de suministro que podamos lanzar. En primer lugar, nos presentan un nuevo sistema que es la proyección de suministro o el lanzamiento de suministro, ¿vale? Por así decirlo, chicos, conforme el suministro va pasando de una provincia a otra, se va a perder cierta cantidad de suministro. Esta cantidad de suministro que se pierde va a variar en función de distintas cosas. Por supuesto, todo el nivel de infraestructura, etcétera, pero también va a tener en cuenta otros factores como, por ejemplo, el terreno, si es un terreno más montañoso, si es un terreno más llano. Va a tener en cuenta también, por ejemplo, si estamos atravesando un río, ¿vale? En esta imagen lo que estamos viendo son aquellas zonas en las que hay más problemas a la hora de obtener suministros. Principalmente, las provincias que más complica el transporte de suministros son las de azul oscuro tirando a morado, es decir, por ejemplo, Noruega, que lo estamos viendo así como más escarpado, más complicado de atravesarlo. Y luego, por supuesto, tenemos las provincias en las que está habiendo directamente problemas de suministros, que son las provincias que están en color rojo o anaranjado, ¿vale? Estas de aquí. Esto nos indican que está ocurriendo justamente en esta zona porque acaban de capturar unas provincias sin capturar el nodo que genera suministros más cercano, ¿vale? Es decir, ha habido una ofensiva en la que se han tomado rápidamente estas provincias en las que están dando, está habiendo problemas de suministros, pero conforme se tome cierto nodo de suministros y se normalice un poco más la situación, se estandarice y se vuelva como más normal el flujo de suministros en esa zona, pues ya obtendrán suministros y todo eso, pues, volverá a lo común, ¿no? Dice que cuando se capture el ferrocarril va a tener que pasar un tiempo, un tiempo de enfriamiento, un cooldown, en el que este ferrocarril va a ser reconvertido, va a ser convertido para nuestro propio uso y durante ese periodo, pues, no se van a generar tantos suministros en el área, ¿vale? ¿Cuántos suministros vamos a obtener de cada nodo? Va a depender del nivel de los ferrocarriles que tiren hasta nuestra capital de suministros, ¿vale? Al igual que existen capitales comerciales, por ejemplo, en el EU4, pues aquí tenemos las capitales de suministros, que es otro nuevo elemento que se nos presenta aquí y que lo podremos marcar manualmente, como veremos más tarde. En esta imagen hay bastante información, chicos. En primer lugar, tenemos... no se aprecia del todo, ¿vale? Pero tenéis que confiar en mí. Aquí se está viendo un reloj, típico reloj del Hoi 4. Este reloj indica que está habiendo alguna especie de problema, trasladando el suministro a lo largo de este ferrocarril y tendremos que intentar lidiar con ello. Y luego aparece este nodo tachado con una X. Este nodo tachado con una X no está transfiriendo suministros de ningún tipo a través de él. Eso es posiblemente porque lo acaban de capturar, ¿vale? Y mientras está siendo reconvertido, etc., pues no podemos usarlo con regularidad. Así que distintos iconos visuales para representar un poco lo que está sucediendo en la pantalla. Interesante tenerlo en cuenta, ¿vale? Vamos ahora con elementos de motorización que sirven para incrementar el alcance de un nodo de suministros, ¿vale? Cuanto mejor sea la motorización del mismo, pues más capacidad vamos a tener de lanzar suministros desde ese nodo. En el mismo nodo podemos elegir cómo queremos que sea el nivel de motorización y mejorarlo. En este caso, en esta imagen que estamos viendo aquí, vemos que hay un caballo. Esto significa que no hay suministro motorizado desde este nodo, ¿vale? El suministro en este nodo lo estamos haciendo con caballería. Y podemos, por supuesto, optar a manejar motorizados, pero vamos a tener que crearlos, ¿vale? Vamos a tener que tener una serie de vehículos motorizados apilados en nuestro almacén, por así decirlo, para poder utilizarlos para motorizar nuestro suministro y de este modo que vaya un poquito más rápido. Podremos también especificar el nivel de motorización en un ejército y también podremos automatizarlo, ¿vale? Nos indican por aquí. Hay bastantes novedades en este... hay bastantes cositas que tener en cuenta aquí. En primer lugar, esta estrella indica que podemos marcar este nodo como nuestra capital, como el nodo original del que se generan los suministros. Para colocar un nodo capital, para hacer que un nodo sea nuestra capital, lo que tenemos que hacer es haber rendido, en cierta medida, al rival que estamos conquistando. Obviamente, si es un nodo que tengamos nosotros controlado desde siempre, que sea parte integral de nuestro territorio, lo podemos colocar cuando queramos. Pero si queremos hacerlo en una provincia que hayamos tomado al enemigo, tiene que haber cierto grado de rendición, ¿vale? Tiene que haber cierto progreso de rendición en el enemigo, si no, no nos lo va a dejar colocar. Y ese nodo pasará a ser el origen de todo el suministro de nuestro país. Y, por supuesto, también hay un tiempo de enfriamiento hasta que se hace el nodo principal, ¿vale? Como que se está construyendo la nueva infraestructura, y hay un tiempo en el que no va a rendir tan bien como debería este nodo, ¿vale? Tenemos la bandera azul, que es para básicamente controlar si queremos que nuestros aliados accedan a este nodo. Es algo muy interesante porque nos dicen que gracias a esta bandera azul vamos a poderle indicar a la IA que no traiga sus tropas a nuestro nodo. Esto me parece brutal, me parece la polla, si es tal cual, se acaba funcionando tal cual nos lo dicen. Luego este icono de ferrocarril indica que podemos activar como un modo de construcción rápida, ¿vale? Y extender raíles desde allí, extender nuevas líneas de ferrocarril desde allí. Y este nodo de aquí es básicamente para priorizar el que se entrenen rápidamente tropas aquí, ¿vale? Creo que lo hemos explicado todo. Este icono es, como digo, para añadir nuevos raíles y tal, ¿no? Y aquí vamos a la otra de las grandes novedades que nos presentan con este diario desarrollo. Esto es 100% parte, chicos, del DLC, ¿vale? Esto, si no tenéis el DLC no step back, no vais a poder acceder a esta nueva característica que son los puertos flotantes, son, eso, los puertos mulberry. Básicamente son carísimos de hacer, los podemos hacer en provincias que tengamos controladas. Y son muy caros, ¿vale? Son muy pesados, tardan mucho en hacerse. Y no se supone que se vayan a utilizar para los desembarcos regulares, sino que va a ser un poco para representar el equipamiento utilizado en operaciones de gran escala. Como fue, por ejemplo, la batalla de Normandía. Las invasiones navales, a partir de ahora, podrán utilizar estos puertos flotantes que estarán representados, como podéis ver, por un modelo en 3D bastante chulo, como podéis ver por aquí. Y que van a apoyar las invasiones, ¿no? Van a acumular suministros y van a apoyar rápidamente aquellas tropas que estén participando en la invasión. Muy, muy chulo. Si los utilizamos con cuidado, nos dice que podemos hacer uso de varios puertos mulberry de estos para hacer una invasión de tamaño considerable. Y así no tener que tomar necesariamente un puerto enemigo o algún nodo de suministros importante del enemigo, que, por supuesto, ahora ganan mucha importancia estratégica, ¿no? Y gracias a estos puertos mulberry, pues vamos a poder planificar las invasiones un poco como nos salgan las narices, siempre y cuando estemos dispuestos a realizar esta gran inversión que son, ¿no? Así que muy interesante, tío. Es que todo el tema del suministro y los puertos mulberry y todo esto, chicos, me parece súper, súper interesante. Me mola un montón, tío. Y tengo un montón de ganas de probarlo, porque entre esto y los cambios al meta que va a haber, el joy va a cambiar tanto que me apetece un montonazo jugarlo. Y sé que aún queda bastante si me preguntáis cuándo se va a lanzar esta expansión y el parche. Sé que todos tenéis ganas, yo también tengo muchas ganas. Pero entended que esto se va a lanzar a finales de año, ¿vale? Probablemente octubre, como muy pronto, día yo. Octubre, noviembre son mis apuestas, por así decirlo. Así que esperadlo por ahí. Finalmente concluye el diario de desarrollo presentándonos una de las pantallas de carga. Sé que muchos queréis una pantalla de carga de la Unión Soviética. En este caso es una pantalla de carga que representa una carga de caballería polaca al comienzo de la guerra entre los soviéticos. En este caso creo que es ya cuando los soviéticos entran en Polonia. Eso es un momento en el que una caballería polaca pilla desprevenidos a unos soldados soviéticos o algo así, si no me equivoco, ¿vale? Creo que lo detallaba por aquí. Dicen que es la carga de Kroyanti. Igual algunos suena más este evento, que fue eso, un enfrentamiento en los días iniciales de la Segunda Guerra Mundial en el que la caballería polaca sorprendió a la infantería alemana, ¿vale? Cuando estaban descansando, no eran soviéticos, perdón. Era la infantería alemana. Y que cargaron antes de que pudieran preparar la defensa e hicieron que se dispersaran, ¿vale? Tuvieron que acabar retirándose cuando se enfrentaron a los carros blindados alemanes. Un poco más triste. En principio habrá dos pantallas de carga, esta y una de la Unión Soviética, pero no lo confirmo, ¿vale? Lo de la Unión Soviética. En plan han dicho que acabará llegando una de la Unión Soviética, pero no sé si con este DLC. Pero bueno, ahí está, chicos. Espero que os haya molado el diario de desarrollo. Súper, súper curioso, súper interesante. Espero que os mole. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.